¿La has escalado antes? No, pero Tormund lo ha hecho unas 50 veces. ¿Tienes miedo? ¿Tú no? Sí. Largo camino arriba y largo camino abajo. He esperado toda mi vida para ver el mundo desde allá arriba. Ten, siéntate. Traje un par para ti. Son grandes para ti, pero servirán. ¿Mataste a alguien por ellos? No. No lo maté. Pero sus bolas aún le han de doler. Él no fue bueno conmigo como tú has sido bueno conmigo. Él no hizo lo que tú haces con tu lengua. ¿Podemos no hablar de eso aquí? ¿Podemos no hablar de eso aquí? Soy Jon Snow. Maté a hombres muertos y a Corinne el Manco, pero me dan miedo las mujeres desnudas. ¿Parecía tener miedo el otro día? Temblabas como una hoja. Solo al principio. Solo al principio. Eres buen amante, Jon Snow. Y no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Qué secreto? ¿Crees que soy tan tonta como esas jóvenes vestidas de seda con las que creciste? Eres leal. Eres valiente. No dejaste de ser un cuervo el día en que entraste a la tienda de Man's Raider. Soy tu mujer ahora, Jon Snow. Tú vas a ser leal con tu mujer. A la Guardia Nocturna no le importa si vives o mueres. A Man's Raider no le importa si yo vivo o muero. Somos soldados en su ejército y quedan muchos si nosotros caemos. Eres tú lo que me importa. Y lo importante para ti soy yo. Nunca me traiciones. No lo haré. Porque te cortaré esa hermosa verga y la colgaré alrededor de mi cuello. Clava profundo el metal. Y asegúrate de que resista antes de dar un paso más. Si caes… No grites. No quieres que sea lo último que ella recuerde. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja… Ja, 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 ja. Gracias.